Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Daniel, capítulo 7, versos 9 al 10 y 13 al 14 Yo, Daniel, tuve una visión nocturna, vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como la lana Su trono llamas de fuego con ruedas encendidas Un río de fuego brotaba delante de él, miles y miles lo servían Millones y millones estaban a sus órdenes Comenzó el juicio y se abrieron los libros Yo seguí contemplando en mi visión nocturna Y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían Su poder nunca se acabará Porque es un poder eterno Y su reino jamás será destruido Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!